con Eduardo Amadeo, fue diputado nacional, es diputado nacional mandato cumplido, es productor agropecuario, economista, ha escrito varios libros, siempre que lo convoco está aquí en el arranque en Radio Sónica y para mí es un verdadero placer y honor hablar con él de muchos temas de agenda que son importantes dentro de este contexto y este marco económico tan difícil que nos toca vivir a todos los argentinos y también con intrigas palaciegas políticas dentro del propio gobierno. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Maximiliano Lequi te saluda, ¿cómo andás? Bien Maxi, buen día, muchas gracias. Gracias a vos, como siempre por estar. Bueno, Eduardo, lo primero para preguntarte, finalmente ayer hemos conocido la decisión del juez a través de la propuesta y la aceptación del fiscal de cerrar el Olivos Gate, que no conozcamos los argentinos, decía yo en la editorial de hoy, lo que es nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Por qué la constitución? ¿Por qué los decretos? Si un decreto puede violar la constitución, un presidente que firma un DNU que él mismo viola y no pudimos ver finalmente el juicio para entender constitucionalmente dónde estamos parados. Efectivamente, este es uno de los episodios más vergonzosos, dolorosos, agresivos de la historia política argentina, ¿no? Un presidente que en el medio de un drama viola abiertamente no solamente sus propias decisiones jurídicas, sino también viola el espíritu de la gente, el sufrimiento de la gente, y lo hace además por una razón absolutamente frívola, como la que vimos en esa foto. Un presidente que no tiene ni siquiera la hombría de pedir disculpas públicamente, de decir estoy profundamente arrepentido, sino que le echa la culpa a su esposa, etcétera. Y que luego acude al dinero para tapar este escándalo. O sea, mucho más no se puede decir, ¿no? O sea, es algo francamente vergonzoso para la República Argentina. Fernández cree que pagando la cosa pasará, pero no pasará nunca más. O sea, de por vida, el presidente Fernández llevará esta lacra de lo que hizo. Mucho más no sé qué se puede decir, No, está bien, está bien, está bien. Y está buena la reflexión, porque además yo decía también hoy que en mi caso particular, por ejemplo, yo siendo de Rosario, yo sentí mucho la ausencia de no poder estar, por ejemplo, con mis padres, personas grandes, que los vi deteriorarse psíquica y físicamente, con el temor a viajar, ni me imagino aquel que perdió realmente un ser querido. La verdad que no ha sido buena la experiencia y más allá de que todos tenemos que cumplir la ley, la violación de aquel mismo que nos firma y nos obliga al aislamiento es lo que más bronca, ¿no? Da. Pero mira, un íntimo amigo mío cayó. Además, porque al principio de la pandemia los médicos no sabían mucho que hacer y por lo tanto las agonías eran muy largas. Javier, mi amigo, cayó con el virus al principio y tuvo una agonía larguísima, terrible, sin poder ver a su familia. Y su hija fue a llorarle de rodillas al director del hospital para pedirle que le dejara agarrarle la mano. Fue tan dramático que finalmente logró, pocas horas antes de que muriera, agarrarle la mano. Esto es una más de las historias terribles que hemos vivido los argentinos. Y mientras esto pasaba, recuerdo la botella de champagne sobre la mesa de olivos y estos señores muertos de risa. Y tu historia, la de ver o no ver a tu papá, la muerte de Javier, etcétera, forman parte de una historia que los argentinos no olvidaremos. Y frente a eso, la botella de champagne sobre la mesa, el presidente negando y finalmente pagando como si con eso se resolviera el problema. La verdad, una mezcla de dolor, vergüenza e indignación. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, te cambiamos de tema. Y obviamente hacemos un impas porque la verdad que nos ha pegado a todos esto. Te pregunto por el Estado, el Estado argentino, que parece haber duplicado sus gastos, conocimos los números en estos días, en un contexto económico muy difícil donde la inflación no cesa, pero el Estado se agranda. ¿Qué pensás al respecto? Pienso que el presidente y su equipo político y sobre todo la señora Cristina Fernández de Kirchner no entienden la relación entre el gasto público, la inflación y sobre todo la falta de horizonte. Ellos creen que esto es un discurso del liberalismo, del neoliberalismo, de la derecha y por lo tanto no ponen ningún esfuerzo en tratar de reducir el gasto de la manera que puedan para que no aumente la inflación. Mirá, la inflación tiene varios componentes. Tiene componentes que llamaríamos técnicos y también tiene componentes psicológicos. Si vos sos, no sé, yo tengo mis anteojos en la mano, si yo soy el fabricante de estos anteojos y tengo, ahora se aproxima el fin de mes y tengo que decidir cuáles van a ser el precio de mis anteojos para el mes que viene, lo voy a decidir por dos razones. La primera es por el costo que me aumenta y me aumenta, pero la segunda es la incertidumbre, Maxi. Si yo pienso que los precios van a seguir subiendo, yo subo también por las dudas, porque si no pierdo y el mes que viene no voy a poder comprar materias primas. El presidente no entiende esto último, el presidente y la vicepresidenta, y por lo tanto no dan ningún mensaje de orden de tener conciencia del tema. Más bien el tema de inflación es parte del folclore político. Entonces, no frenan el gasto, no dan mensajes creíbles. De tal manera la inflación no se para y por el contrario se espiraliza. Pero esto porque tienen una concepción política del problema y no técnica que bien harían en leer la historia argentina. Josefina, ¿querés preguntarle a Eduardo? Sí, ¿qué tal Eduardo? Buenos días. Josefina Tajes te habla aquí desde Radio Sónica. Yo te estaba escuchando atentamente y me quedé con una palabra que vos decís, no entienden. A esta altura de los acontecimientos y con, digamos, todo lo que en los distintos medios se les dice o de alguna manera se habla acerca de esto, ¿vos no pensás que el tema inflacionario les es funcional al gobierno? Sí, es muy probable. Es muy probable. La inflación les ayuda también a limpiar la deuda que tienen. Les permite seguir aumentando los programas sociales, aunque los pobres son las principales víctimas de la inflación. Pero para hacerte franco, Josefina, es difícil entender qué piensa esta gente. Fíjate... Perdón que te pasa. No, no, está bien, está bien. Esta... Ya está. Esta... Fíjense ustedes lo que pasó con el tema... Lo que está pasando con el tema de las retenciones al campo, ¿no? Sí. Yo les sugiero seguir de cerca el espantoso drama humanitario que se está generando en el mundo, donde cientos de millones de personas van a entrar en una hambruna horrible. Países que no van a tener qué comer por el problema de la guerra y también porque ha habido malas cosechas en el mundo. La Argentina tiene una oportunidad única para volver a ser un gran productor y que ayude a resolver este drama. ¿Cuál es la respuesta del gobierno y del presidente? Voy a subir las retenciones porque lo del campo, que bla, 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 bla. En lugar de sentarse, decir, encontremos una solución juntos y salgamos a sembrar, aunque sea en las veredas. Sí, claro. Porque podemos vender el trigo a los mayores precios... Nada. No entiende. Prefiere el discurso político. Prefiere quedar bien con Máximo Kirchner. En lugar de convertir a la Argentina en un masivo exportador de granos. Es difícil. Perdónenme que me volé. No, no, correcto. Pero quería mostrar cómo este hombre no entiende y porque no entiende nos hace perder una oportunidad detrás de otra. Eduardo, ¿hay una luz de esperanza al final, digamos, de este camino? ¿Vos crees que... porque falta mucho para las elecciones, esa es la verdad, y en el medio está, digamos, el sufrimiento de mucha gente que no llega a fin de mes, inclusive a aquellos que tienen laburo, les cuesta muchísimo ni hablar si tenés hijos y que mantener alquileres, es muy difícil, colegios. ¿Qué puede pasar de acá y cuál es la propuesta? Que yo sé que vos estás trabajando con los espacios del PRO, de la Fundación Pensar, de cara al año que viene. ¿Qué hay, ves opción? Este, sea con la RETA, sea con Bullrich, sea con, no sé, quien vos me digas. No, nosotros estamos trabajando seriamente. Yo a veces me levanto a la mañana cuando tengo tantas cosas que hacer pensando en el 20-23 y yo digo, pero faltan 18 meses. Nosotros estamos trabajando como si fuera mañana, porque tenemos que elaborar mucho porque la respuesta es muy compleja, pero estamos muy confiados, o sea, tenemos excelentes técnicos, los economistas, etcétera, que están planteando una solución integral y creemos que podemos. Ahora estamos seguros que podemos, pero el problema es cómo llegar, como vos decís, ¿no? Porque la inflación sigue subiendo. La inflación es el peor enemigo de los pobres y no solamente de los muy pobres, sino también de la clase media que vive de su trabajo. Así que no tengo una buena respuesta, Maxi. El periodo que viene por delante va a ser muy duro, en particular porque esta gente no entiende, porque prefiere la politiquería en lugar de las decisiones técnicas y por lo tanto tenemos por delante un tiempo difícil. Lo que nosotros vamos a hacer en el Congreso es que no les vamos a ceder un tranco de pollo para las decisiones que tomen. No lo vamos a dejar que aumente más impuestos, los vamos a correr con el tema del aumento del gasto. No le vamos a votar nada que permita echarle más nafta a esta hoguera. Esto es lo que podemos hacer ahora. Eduardo, gracias por estos minutos con nuestro programa. Te mando un abrazo enorme y un beso grande a la familia. Muchas gracias. Gracias, Maxi. Un abrazo grande. Eduardo Amadeo, diputado nacional, mandato cumplido por el PRO en la mañana del arranque aquí en Radio Sónica.